Aquí estamos en mis ramos con los FLECA Signature Basketball Moves. Hoy vamos a hacer el move que yo hice cuando ya no jugué en uno de los tres torneos para ganar el campeonato contra los Baratas. Se llama el Wesley Snipes White Man Can't Jump Signature Crossover Move. Primero que nada, quieres venir al centro de la cancha donde tenga mucho espacio para poder realizar este evento. Y lo que vas a hacer, vas a ir y 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 vas a ir. Y ya está, el move está completo ahí. Y ese fue el move que yo hice para ganarle a los BLECA, a los Batatas, en ninguno de los tres juegos que yo jugué. Porque yo no jugué ninguno de los tres juegos. Después de hacer esa movida, el Crossover Fake, aquí viene, les voy a enseñar el Spin Move Wesley Snipes. Se supone que sea un pase, pero como yo soy tan duro, lo voy a convertir en Wheeler. Vamos a verlo. Si, se va pintando. Hicieron el Shade. Más padre. Ya se viene. Bueno, que no saben, pero ahí, así es que se hace la movida y queda super tiempo. Pero parece que corriste. No, no, porque con la magia de edición se va a ver perfecto. Ok. ¡Gracias! País. 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 País.